¿Sabes? Además de los animales comunes como las vacas, los cerdos y las gallinas, muchas personas ahora también están interesados en las cabras, y se puede decir que la carne de cabra es bastante deliciosa. Son más inteligentes de lo que piensas, y las poblaciones de cabras salvajes han sido domesticadas y van en aumento. Por lo general, como señaló Ian Graham, más de 2 millones de cabras se crían y pastan en el estado estadounidense de Texas. Entonces, ¿cómo van a criar estos millones de cabras los granjeros aquí? Les ponemos con nosotros a través del siguiente vídeo. Granjas de cabra en América Las cabras son un gran animal para agregar a su granja. Son fáciles de manejar, producen grandes cantidades de leche y también son una buena fuente de carne baja en grasa. Si cultivan su granja, le alegrará saber que el estiércol de cabra es un excelente fertilizante. El establo proporciona un entorno seguro y protector para la manada de factores externos como el mal tiempo, los ataques de animales salvajes y los depredadores. También reduce el riesgo de pérdida de mascota y es fácil de manejar. No sé cómo es en otros lugares, pero en un estado de pastizales como Texas, en general, hacer un establo para cabras es bastante simple porque principalmente lo construyen con el propósito principal de tener un lugar para resguardarse del sol y lluvia, comer, beber y criar cabritos aquí. La mayoría de las veces preferirán tener cabras al aire libre. El plato de color, los empiezos que prácticamente tienen un lugar muy Los cabritos recién nacidos permanecerán con sus madres por un periodo de tiempo y luego serán separados y vivirán en grupos de cabritos en un área separada. Estos diseños especiales evitarán que las cabras adultas coman con ellos. En el proceso de cuidado de los cabritos, les harán practicar el destete para desarrollar el sistema inmunológico y destetar. En general, las cabras son rumiantes, por lo que la mayor parte del alimento que consumen las cabras es forraje. Y absolutamente puedes encontrarlos fácilmente cuando los pastoreas en el pasto. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, el forraje no siempre satisface las necesidades nutricionales de la cabra. Por lo tanto, complementarán su dieta de forraje para cabras con alimento para cabras en forma de verduras, gránulos o gránulos gruesos para las cabras. Como es un consejo común que se le da a los humanos, es importante controlar regularmente la salud de sus cabras con un chequeo regular. Los cuidadores deben estar capacitados para observar a los animales en busca de comportamientos inusuales para la especie y comportamientos inusuales para los individuos, teniendo en cuenta los problemas comunes a una especie en particular y sus señales de advertencia. Limpiar el establo y cambiarles la cubierta de paja regularmente también es una forma de prevenir enfermedades y garantizar la salud del rebaño. Las cabras son de tamaño pequeño y puede criarlas para carne o leche. Y por supuesto, criar animales para leche tendrá un aspecto más humano que nunca. Al igual que otros animales lecheros, en una granja que era escala, no pueden hacerlo todo a mano. ¿Podrán las cabras hacer una máquina en movimiento y la máquina de ordenar a su vez? No daña a la cabra. El uso de una máquina de ordeño animará a la cabra a pararse obedientemente en la posición correcta durante el ordeño. El uso de una máquina de ordeño animará a la cabra a la cabra. Además, las cabras también se utilizan para matar por carne. La industria del procesamiento de carne de cabra en general es una industria bastante sensible, que requiere que los trabajadores hagan su mejor esfuerzo. Por lo tanto, deben manejarse con cuidado. Los trabajadores del procesamiento de carne tienen la tarea de varias industrias en la planta del procesamiento. Sus deberes incluyen el manejo, matanza y procesamiento del ganado. También operan maquinaria y equipos de procesamiento. Despachan y almacenan productos y mantienen inventarios de productos. La carne de cabra o la leche de cabra son productos con un rico contenido nutricional. Por lo tanto, añadir carne de cabra o beber leche de cabra a nuestra dieta puede traernos muchos beneficios para la salud. Este es el final de nuestro video de hoy. ¿Lo encontraste útil? Por favor, comente para informarnos. No olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para apoyar el canal. Por ahora, adiós y nos vemos en el próximo video.